A ver, te dice que en esta reacción, ¿cuánto hidrógeno resulta? ¿Vale? Como lo tenemos ya en moles, y tenemos que un mol de zinc da un mol de hidrógeno, tenemos que va a resultar 2,4375 moles de hidrógeno. ¿Vale? Y me preguntan, ¿a cuántas moléculas equivale? Pues tú sabes que un mol tiene cuántas moléculas. Un mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Tendré que dar un premio el tío que las contó. Moles de ácido habrá, o multiplico, 2,4375 por 6,022 por 10 elevado a 23. Son 1,4678625 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido. Te preguntan, ¿cuántos átomos son? Cada molécula de ácido tiene 2 átomos. ¿A lo por qué son todos los átomos? Si tengo 1,4678625 por 10 elevado a 24 moléculas de ácido. Por una molécula de ácido, tiene 2 átomos de hidrógeno. 2,9357 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Y luego te preguntan, ¿calcula el volumen que ocupa el hidrógeno producido en condiciones normales? ¿Cómo se calcula eso? ¿Puedo borrar esto? Sí. ¿Cómo se calcula eso? ¿Calcula el qué? El volumen que ocupa en condiciones normales. ¿Condicionales normales eran 22 por 4 litros, no? Un mol, pero eso no vale, no me vale, no me vale. Tenía que acordar de la fórmula. ¿P, V, V, R, N, T? Sí. Pavo, Naruto. Pavo, Naruto. Entonces, la presión en condiciones normales es una atmósfera, el volumen es lo que quiero calcular, el número de moles es... R es una constante. Y la temperatura en condiciones normales son 0 grados centígrados, o sea, en condiciones normales para los de polo. Para mí es un frío que te caga. Son 54,57 litros. Y luego te vuelvo una pregunta. ¿Y si la temperatura es 40 grados centígrados y la presión 800 milímetros de mercurio? ¿Por la temperatura hay que pasar la Kelvin? Kelvin es 273 más 40. 313 Kelvin. ¿Y va a pasar de milímetro de mercurio a atmósfera? ¿En 360? No. ¿Cuánto ha dicho? 360. 760. 1,0526. Ya está. Y voy a aplicar la fórmula. Presión. 1,0526 por volumen es igual. Número de moles. Por R. Por T. Que sería 313. Si está más caliente, va a ocupar más temperaturas, va a ocupar más espacios, pero como tiene más presión va a ocupar menos. Es lo que queda al final. 59,43. O sea que el aumento de temperatura influyó bastante. La presión lo aumenta un pelín nada más. Entonces ocupo un poquito más. Coberta un gimnasio. 5 Le ¡Guárame 2 9 10 10 12